hola qué tal bienvenidos de nuevo a urlantecno acaba de ser la presentación oficial de oneplus para aquellos que no estuvierais muy atentos durante estas últimas semanas ha estado viendo muchos rumores sobre un nuevo dispositivo de la firma china por fin hoy se ha hecho oficial y el nuevo nombre que han elegido es oneplus 3t las novedades que llegan son bastantes y muy interesantes sin duda alguna la primera de estas novedades sin duda alguna va a ser la batería y es que pasamos de 3000 miliamperios del oneplus 3 a 3400 miliamperios en el oneplus 3t era uno de los apartados donde más suplique a oneplus que mejorará porque sin duda el oneplus 3 me dejaba una sensación un tanto agridulce era uno de los mejores dispositivos incluso a día de hoy sigo pensando que es uno de los mejores pero la batería queda un poco relegada a un segundo plano comparado con el resto de gama media alta y gama alta en esta ocasión oneplus ha decidido a incrementar esta batería y creo que es todo un acierto por su parte seguimos manteniendo la carga rápida dash charge que es su estándar por así decirlo de carga rápida y en aproximadamente 30 minutos vamos a poder cargar hasta un 60 por ciento y en prácticamente una hora cargar el dispositivo completo la segunda de las novedades sin duda va a ser el nuevo procesador pasamos de un snapdragon 820 en el oneplus 3 a un snapdragon 821 a 2.35 gigahercios es posiblemente el chip para móviles más potente el procesador más potente para smartphone sin duda a día de hoy y la verdad es que ya otros dispositivos y otros fabricantes como google en sus nuevos google pixel ya han hecho uso de él también nos encontramos con los polémicos 6 gigas de ram que ya incorporaba el oneplus 3 y que tras varias actualizaciones parece que ahora sí se está aprovechando bien y llegan dos modalidades la primera 64 gigas igual que la generación anterior y ahora se incrementa también a 128 gigas por lo tanto tendremos dos modelos para aquellas personas que consuman muchísima fotografía en muchísimo vídeo porque ya sabéis que este dispositivo no cuenta por desgracia con tarjeta para micro sd la tercera de las novedades y la que más me ha dejado un poco impactado ha sido en el apartado fotográfico y no no vamos a tener mejoras en cuanto a la cámara trasera que es yo creo que la que más nos importa casi todos sino que va a ser la cámara delantera donde van a ser todas sus novedades nos encontramos con una cámara que pasa de 8 megapíxeles a 16 megapíxeles la misma resolución que en la cámara trasera con apertura 2.0 y fabricada por samsung ya sabéis que esto de más megapíxeles no significa mejor por tanto vamos a tener que probar el dispositivo para comentaros que cuál es el rendimiento final más allá de los números pero todo parece indicar que oneplus se podría haber hecho con una de las mejores cámaras para los amantes del selfie como yo así que veremos y estamos expectantes de ver cuál es el cambio en este sentido y la mejora aunque me quede un poco sabragredulce de no ver mejoras en una ya de por sí buena cámara trasera otras novedades sin duda llegan en el apartado de software y ya nos ha comentado oneplus que tanto oneplus 3 como el oneplus 3t van a recibir android 7.0 nougat a lo largo de estos meses antes del año lo que entendemos un poco es que el 28 de noviembre que es la fecha de lanzamiento oficial de este oneplus 3t saldrá entiendo que con android 7.0 nougat y será posteriormente cuando el oneplus 3 por fin actualice a la versión android 7.0 lo que vamos a encontrarnos es una renovada capa oxigeno es con pequeños cambios de diseño algunos cambios que nos han enseñado como la galería cambios también en la cámara pero la verdad es que la capa ya de por sí esta capa oxigeno es es una capa muy buena de hecho es mi favorita a día de hoy en el sistema android realmente limpia y creo que sin duda las cosas que van a tocar va a ser siempre para bien en cuanto el diseño en cuanto a las dimensiones todo se mantiene exactamente igual con un diseño de poco más de 7 milímetros de grosor un diseño realmente espectacular que ya se enseñó mi compañero juan antonio y cuyo vídeo os dejo por aquí encima y la verdad es que la pantalla con la tecnología óptica amoled sigue siendo una verdadera delicia posible una de las mejores a día de hoy esta nueva tecnología de que ha implementado oneplus en sus últimos terminales más allá de eso los cambios son estos tres apartados que hemos visto y también va a haber un cambio por supuesto en el precio y es que ahora pasamos a 439 euros según fuentes oficiales el modelo de 64 gigas y alrededor de unos 479 480 euros el modelo de 128 gigas la verdad es que es un precio que vista las características vista sobre todo la mejora en la batería también vista la mejora en la cámara frontal para aquellos amantes del selfie creo que es una mejora muy bien recibida y aunque el precio se acerca mucho a los 500 euros para muchos no os va a gustar sin duda este este incremento de precio pero creo que la verdad está muy justificado y a día de hoy este oneplus 3t puede ser uno de los mejores terminales en cuanto a relación calidad precio así que por favor gente de oneplus dejarnos un terminal para poder probarlo para poder comprar compararlo con el oneplus 3 con el iphone 7 con el galaxy s 7 edge y ver hasta dónde es capaz de llegar este nuevo oneplus 3t hasta aquí llega la presentación todas las novedades que han presentado hoy la firma china espero que como siempre si os ha gustado este vídeo me dejéis un like justo por aquí debajo dejar también vuestros comentarios de que os ha parecido si es lo que esperabais y sin duda si os vais a hacer con este móvil ya sea para regalar o para vosotros mismos en estas navidades nada más me despido por hoy no sin antes recordaros que os suscribáis justo aquí encima os dejo el botón porque aún tenemos muchísimos vídeos preparados tanto en noviembre como para enfrentar estas navidades de la mejor forma posible así que no te lo vas a querer perder nada más me despido por hoy un saludo hasta la próxima